Hola, amigas, youtubers, aquí estoy en la zona de roca de señora y lo que veo, que hay mucha fibra mira, esta blusa es monísima, a ver si la enfoco bien esta de lunarito, es plisadita, pero tiene gorro y todo es sintético ¿qué pasa? que nosotros que estamos en una ciudad que tiene mucho calor pues esto yo no lo soporto, a pesar de lo mona que es yo no lo soporto estas fibras que hoy el mercado nos quiere meter a la fuerza todos los vestidos que estáis viendo, os los voy a enseñar todos estos vestidos de flores todas estas fardas que no son feas para la gente jovencita si les gustan, estos pantalones tampoco están nada más pero, por la parte de abajo todavía a lo mejor se soporta porque son anchos pero todo 100% de fibra para que encuentres una prenda que sea de de algodón o mezcla de algodón y fibra para que sea un poco más fresca vamos, es que te las ve y te las desea para comprarte ropa yo esta ropa no me la puedo poner no me la puedo poner porque nuestra ciudad es muy calurosa y lo que yo no sé es como aquí hay tanta fibra en una ciudad con tantísimo calor además la fibra os lo voy a explicar porque yo he estado en el comercio la fibra viene del petróleo si se le mete un un cerillo a cualquier prenda que tenga fibra caen gotas gotas como si fueran de cera y es el petróleo esto no tiene poro no sirve ni para invierno ni para verano en el invierno es muy frío esto en invierno es muy frío y en el verano da mucho calor así que yo digo que os lo penséis cuando vayáis a comprar ropa pues que miréis las etiquetas que pongan esta camisa puede que sea por el tacto nada más ya lo noto que puede ser que tenga fibras naturales lo voy a leer vamos a ver si me equivoco o no me equivoco si se deja leer la etiqueta porque la etiqueta algunas veces están también 100% modal estas fibras ahora están metiéndolas en el mercado nueva yo cuando estaba trabajando estas fibras no aparecían pero modal me suena más al modón primero porque la prenda está arrugadita se nota al tacto al tacto se nota que es una es una prenda que no tiene fibra sacada del petróleo pero para encontrar una prenda así no es cara 12 euros ya es cuestión de que te guste o no te guste pero por lo menos tiene la posibilidad de decirme la pruebo o no me la pruebo son 12 euros vamos que no está mal esto es una blusa que son de estas cruzadas para mi son un poco incómodas en el cruce yo tenía una y la he arreglado poniéndole mi modista la he hecho unos arreglos y me ha quedado estupendamente porque es que se me abría se me caía bueno mira aquí estoy en un espejo que tengo en la espalda hoy me he puesto yo este vestidito que aquí donde lo veis es puro algodón no tiene nada de fibra ven es mono es fresquito y aún así yo tengo calor así que fijaros el problemazo que yo tengo de hecho tengo brillo en la cara porque tengo estoy sudando y estoy en un sitio con aire acondicionado yo soy muy calurosa y paso a eso que que tengo que buscar cosas frescas porque si no yo no lo aguanto no lo aguanto tengo que comprar un fibra natural aquí estoy echando un vistazo no es una tienda que me guste demasiado para comprar ropa pero algunas veces se encuentra algo que que lo pueda ver aquí hay otra prenda que también es natural es una prenda que es fresquita os la voy a enseñar esta camisa ahora que te guste el modelo y que te quede bien los precios están muy bien será porque es fina de temporada 12 euros diseño en España esto también me gusta que que tengamos diseñadores españoles y no tanto de la China y de que están hay que darle puesto de trabajo a la gente de aquí aquí he visto otro vestido que no está ni muy bien ni muy mal está está simplemente este que veis aquí azul tiene unos volantitos pero nada más que el tacto ya me está diciendo que es fibra nada más que el tacto ya me está diciendo que es fibra y además el forro que tiene puesto vamos a verlo a ver si tiene forro digo tiene su forrito que es gordo y sintético vamos que te pone esto yo desde luego no lo aguanto por eso por eso me cuesta tanto trabajo de comprar ropa y hoy estoy encontrando cosas de esta camisa también natural no es estas son de las que se arrugan de las que hay que planchar pero a mí no me importa yo cuando me compro algo aunque tenga que más trabajo porque me la tengo que planchar pero por lo menos el tiempo que la tengo puesta en el cuerpo está más fresca aquí hay algunas cosas que no están aquí hay unos pantaloncitos un pantalon muy cortito esto para chicas más jóvenes yo tengo pantaloncitos son cortos pero hay cortos y cortos y eso que no está una muy malamente de tipo me dicen necesita abuela hay que decirse lo buena que está una yo os aconsejo que ustedes os valoreen que no esperéis a que vengan otros os valoreen porque para qué vamos a esperar si tú te ves bien te cuidas te alimentas bien haces deporte que vistes lo más juvenil que puedas dentro dentro de la gama de la ropa que te guste pero busca cosas alegres y verás cómo te sientes mejor cuando te mires al espejo aquí hay otro pantalón que nada más que tocarlo fibra en fin mucha ropa como veis pero casi yo diría el 95% o más son fibra y ahora y hoy he tenido suerte buscando porque precisamente no vengo especialmente a comprar ropa estoy simplemente mirando a ver las tendencias pero lo que veo aquí es que ropa todo de verano de verano aquí no hay ropa de invierno también está haciendo mucha calor no sé si por eso será que que la tienen puesta todavía pero es que hay colecciones enteras que no son cosas que están digamos de de sobra hay aquí este poquito de pantalones de talla y una rebequita rosa con brillo con brillito ¿veis los brillitos? los brillitos también son muy buenos bueno os dejo hasta el próximo tutorial hasta luego visita a todos ya sabéis que tenéis que compartir los tutoriales pero no os he dicho que me he pelado y me he teñido y me he puesto una reta en fin se pone una lo mejor que se puede hasta luego compartí los vídeos ¿vale? besos hasta luego ¡Gracias!